Ah no, pero es que ahí si hay que ser muy malo uno, bueno, no sé. Excel y yo contra el mal, lo, lo encendré, acabado de la rienda. Porque el Excel es bueno y yo lo sé apoyar. Ah, por eso. Ese ya ustedes ganaron porque llevábamos las civilizaciones que ustedes querían. En TV TV está... el hecho. Están entrando. ¿Qué? Ay, no te lo puedo creer que él... El montañar no pudo matar al man que estaba ahí dentro. Increíble. Pero es cierto. El corazón... Ay. Solo queda un aliado. Todos lo oímos, Big Redfield. Dio pena y todo. Ah, me tiras, Big Redfield. Te maricas a un maquina, se ha matado a todo el equipo. Tengo miembros de los enemigos, Big Redfield. A la ver... Falló los primeros ochenta tiros, pero después sí le pego. En pink. ¿En pink? Conexión. Van, en pink. ¿En pink? Uy. Llega La jugo bonito el... Eh... Ahí todos, ahí Cuidado Chris a su izquierda Cuidado Oye, acá es el que le huele a la cabeza a Julián Ay, marica, me caí No, no, ayúmo, ayúmo, ayúmo Se ha caído, se ha caído Ahí uno al fondo He matado Una, aguantemos, aguantemos Voy a ir al bus Chris, curame ahí a la derecha, ve Aguanta, aguanta Qué lindo es el tiro Buenas muchachos Yo reportamos a alguien que me estaba cubriendo y nadie me cubrió El... El Ace? Yo estaba cubriendo abajo Aaaa... Yo estaba plantando Yo iba a reportar Chris, cura ahí Espere, voy a pasar, voy a pasar A ver, a ver ¿Qué pasa? Espero que alguien se ha golpeado Sí, ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado, Cristian. Acá ha sido un punto de acá. Un momento, mientras yo lanzo tránsito para él. ¿Sí ves? Lanzo tránsito hasta allí. ¡Hala! Acá ha sido. ¡El T-Rex funciona! ¡Déjalo a toda corta! ¡Uy, quieto! Julián me salvó, weón. Ahora sí puedes cubrir con humos y eso. Voy al... Voy al... ¡Skate Barden! Ah, pero tú tienes... ¡Big resfile celeste! ¡Aguántate! Está ahí, perdón, perdón. ¿No está el Barden? ¡Eh, eh! ¡Ay, puta madre! No escuché. ¡No! No dije que lo pusieron muy a la derecha, weón. Yo sí lo escuché, pero baila. Y algo yo lanzo mis tumidos. Listo, ahí puse... Alarma, que es iris. ¿Big resfile te están culiando o Big resfile? Lo estoy grabando todo. Ya, ya te dejaron de culiar. ¡Están acá, están acá! ¡Eh, eh! ¡Por pasillo! ¡Pingando uno! ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Por puente también! ¡Vá, acá conmigo! ¡Ah! ¡Se mató! ¡Vaya estoy! ¡Ah! ¡Mare que nadie me cubrió, weón! Es que habíamos uno más tres, wepi. Yo creo que tú que seguías ahí mirando. ¡Várselo, aquí a un tiro! ¡Vá, ahí te lo he marcado! ¡Está en cuartico! ¡Lliana, a mitad de vía, en cuartico! ¡Al lado de ese ahí! ¡Está ahí! ¡Ahí te lo he marcado! ¡Mamacita bendita! ¡Está en un tiro! ¡Tengo miedo! ¡Cuartico pequeño, cuartico pequeño! ¡Vá, mal paría! ¡Venna! ¡Eliminaron a los atacantes! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Un tiro, literal! ¡No pues! ¡Le puso una bala en la boca! ¡Y ella también a él! ¡Y ella también a él, weón! ¡Sí, también vemos cuando tiro la de general! ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Uf! ¡Alarma de proximidad puesta! ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué puta madre! ¿Qué pasó? ¡¿De la zanon?! ¡Lol! ¡Uy! ¡Ese mano fue un buen mato! ¡Mare que me tuvo a... en porsche un tiro con medio ahora ¡Suscríbete! Me mare Fuuuck Te pillaron Por... por... ¡Tengo que recargar! Ahí hay otro ¿Qué? ¡Ay, marica! Ya entró, baños, baños Queda un enemigo. Solo queda un agente de los defensores A la izquierda Ve por ahí a la derecha Ve, ve, ve hacia adelante ¡Uy, marica! ¡Ay, marica! Defensores eliminados, misión fracasada ¡Ah, suban a Chris! Una gana que gordo, tío ¿Cómo es que no la maté? ¡Ush! No, pero es que esa vieja tiene un tiro muy obsceno ¡Scopers! Ahora sacaré mi otro... ¡Ele, ya entraron! ¡No, otra vez! ¿Pero cuál es? ¿Pero cuál es tu pending? ¿Pero cuál es tu pending? No, no dije, pero... Nadie dije nada ¡Hija de la chingada! Uy, pero ¿por dónde está entrando, weón? No comprendí Por el pasillito ahí de... De oficina De oficina Oficina de aduana ¡Mate, mate! Eso! Los atacantes colocan un Zedax junto a la bomba, destruyendo... ¡Twin ping! ¡Twin ping! ¡Aduana! ¡Guau, se huyó la mira! ¡Aduanation! Dígale ¡Le! Dígale ¡Oh! Se veía venir ¡Aliados eliminados! ¡Aquí toca full trampas, weón! ¡Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla! ¡No males, Cristian! ¡Ay no, Cristancho! ¡Pero de verdad! ¡El F6! ¡Joder! ¡Es un troll! ¡La madre! ¡Se me ha... ¡Ah! ¡Fue que es Tinto el que lo mató! ¡Sí! ¡Es una hueva! Yo ya había roto la cámara y todo Y ese quesito fue pura cevicia Cristancho Ya la cámara la había roto yo Todo por querer ganarse la cámara ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble que es Tinto! Hay que reportarlo Sí, hay que reportarlo Sí, hay que reportarlo Uy, qué alto Tiene una... Tiene una... Una clave, seguramente ¡Marica! ¡Este era un enemigo! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ush! Sólo queda una sesión del equipo obligado Bueno, está el bueno, está el bueno ¡Dispare! ¡No, papi! ¿Pero qué es esa velocidad de reacción? ¡No, papi! ¿Pero qué es esa velocidad de reacción? ¿Es tuve que rompieron para rusar? ¿Es tuve que rompieron para rusar? ¿Qué tal? ¿Ahí mató el alivai? Ya ¿No es la exactitud? ¿Está la...? ¡Vamos! Desde sin creo que ya... Entramos... Rompieron puertas Sí, ya rompieron puertas Pero todavía no han entrado Tienen una montaña Tienen una montaña Tienen una montaña Tienen una montaña Estoy escuchando a la montaña Aquí ¡Cambio cargador! ¡Lol! ¡Ah! ¡Destruí todos los Capcarnes! ¡Cambio de cargador! Buena Vic ¿Una? ¡Ah, qué mal! ¡Ah, qué mal! ¡Está la montaña! 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 ¡Aguantale! ¿Qué traté plantar? ¡Ya está plantando! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Muchachos! ¡Pues muchachos! ¡Vamos! ¡Que se puede ganar! ¡Se puede ganar! ¡Se puede ganar! ¡Se puede ganar! ¡Eh, mafe! ¡Muchas gracias por tus likes! ¡Oye! ¿No dices nada? Pues ya ¡Ampolla lista! ¡Dispositivo de exclusión puesto! ¡No ha estado mal! ¡MATADLA! ¡Ah! La tumbé y todo pero no la marro. La montaña es como medio dormidito el hombre. ¡Bueno! ¡Refleta! ¡Triplejeta! ¡Refleta! ¡Uta madre! ¡Necesita! ¡Que Istan hablando! ¿A mí me están hablando? ¿Qué me están diciendo? ¿O qué? ¡No! ¡Qué hijo de puta montaña! ¡Otra vez perdimos por montaña! ¿Dónde está el baño? ¿Para eso querían el hijo de puta ese Axe? ¡Éntrale! ¡Éntrale! ¡Éntrale, Vic! ¡Alí va ahí! ¡Planta, planta, perro! ¡Ay, no me lo puedo creer, qué maricas! ¡No, no, no, no! ¿Para qué se ponen los dos a pegarles si ya está en el piso? ¡No, no! ¡Sí! ¡No se ha saltado, por culpa mía! ¡Aló, no! ¡Qué increíble! ¡Vaya, me va a dar las kills que me hice! ¡Qué increíble! ¡No! ¡No! ¡No!